Buenos días. Desde el Ayuntamiento de Mazarrón se está llevando a cabo un plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo de planificar las estaciones de mejora de movilidad comprendidas en el periodo entre 2024 y 2030. Incluido en la elaboración del plan, por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana, se llevarán a cabo diferentes reuniones con los colectivos del municipio, así como con las empresas y cualquier ciudadano en particular que quiera acudir para conocer directamente las necesidades de los diferentes núcleos de población y pedanía. Por este motivo, os invitamos a participar en dichas reuniones para conocer directamente vuestras demandas y vuestras opiniones respecto a lo que se mostrará en dichas reuniones, que es cómo está el plan a día de hoy. El lugar donde se celebrará dichas reuniones será en la segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, en el Salón de Actos, que es donde nos encontramos actualmente. Los días de reunión serán el 9, 10 y 11 de octubre y los horarios de esas reuniones serán de 10 a 11 y media, de 12 a 1 y media, de 4 a 5 y media de la tarde y de 6 a 7 y media de la tarde. Os invito de nuevo, me reitero, a todas las asociaciones, colectivos, empresas y ciudadanos a título individual, de nuevo, porque es importante que asistan y nos den su opinión y sus demandas acerca de dicho plan. Les cedo la palabra al señor Ejército. Bien, buenos días. Esto es una prueba de que se está trabajando desde la legislatura pasada en el plan de movilidad del Ayuntamiento de Mazarrón y resolver, entre otros problemas de los que tiene el municipio, el servicio de autobús urbano dentro del propio municipio que conecte tanto Puerto con Mazarrón como con Pedanías. Este es un paso más dentro del plan de movilidad y este paso significa que se abre a la participación ciudadana, se somete a criterios, a sugerencias de parte de colectivos y asociaciones que se van a citar aquí a las reuniones, y cualquier vecino podría acudir, que aporten y a las aportaciones precisamente a lo que se ha venido trabajando durante la legislatura pasada, insisto, para solucionar los problemas de, entre otras cosas, aparcamiento, que también se debatió en el pleno pasado y también en algo que creemos y creo que estamos de acuerdo absolutamente todos los ciudadanos de Mazarrón en resolver de una vez por todas el servicio urbano del municipio. Algo totalmente necesario y estamos muy cerca de resolverlo y este es un paso más para llegar a esa pronta resolución. Así que invito a los días 9, 10 y 11, se ha hecho un batido con asociaciones y colectivos del municipio, tanto empresariales como vecinales, como de cualquier objetivo para que hagan sus aportaciones dentro de estas reuniones que se van a realizar estos días que hemos comentado. Creo que la única viabilidad de eso sería que alguna empresa estuviese interesada en hacer el aparcamiento, es decir, sacarlo a licitación, tanto la construcción como la gestión del aparcamiento y que alguna empresa estuviera interesada, tanto en hacer la obra como gestionarlo durante un periodo determinado de tiempo. Es algo que estuvimos comentando también hace un par de años por parte del equipo de gobierno y lo estábamos retomando. De hecho, vamos a empezar a hacer la gestión. Me parece un buen apunte por parte del compañero de corporación de Vox en algo que ya estamos trabajando, pero me parece un buen apunte porque esa sí que es una buena función de la oposición proponer cosas para que haya un avance y un progreso en el municipio. Sí que lo dijo el concejal del Partido Ciudadana, era algo que estábamos estudiando por parte del equipo de gobierno y que se tramite un concejal de la oposición y de ahí surgió la moción del Partido Popular. Yo creo que el estudio no puede ser exclusivamente de la plaza del convento, sino que tiene que ser de todos los municipios, porque como bien la época estival, pues hay zonas que son muy conflictivas en ese sentido y habría que poner una solución. Curiosamente hace unos meses vino una empresa, no recuerdo bien, creo que era de Hacia Real, no estoy seguro, pero que la habían dado solución a muchas zonas de conflicto en cuanto a aparcamiento, con aparcamiento a una altura y que en otras semanas te hacían el aparcamiento y el coste era, si no recuerdo más, 5.000 euros por plaza de garaje en planta baja y unos 10.000 euros por cada planta de primera, segunda o tercera. Por cada 1.000 metros de aparcamiento serían unas 84 o 85 plazas de aparcamiento. También puede ser una solución buscar algún solar municipal o incluso de algún propietario que acceda a hablar con ellos y que se pongan de acuerdo y que la empresa lo vea negocio evidentemente, tanto por parte municipal como por parte de la empresa, y sería una posible solución para descongestionar también la falta de aparcamiento. ¿Vale? Gracias. Gracias.